¡Aquí te ríes! Señoritas, está muy difícil elegir a la ganadora de este concurso. Por lo tanto, voy a hacerles unas preguntas de cultura general. Algo muy sencillo. Es que todas merecen ganar. Usted, por favor. ¿Siete por dos? Dieciséis. No, no son dieciséis, señorita. Es que estoy nerviosa. ¡Otro chance! ¡Otro chance! Está bien, está bien. ¡Otro chance! ¿Concéntrese? Siete por dos. ¡Quince! ¡No, menos, señorita! ¡Otro chance! ¡Otro chance! Está bien, otro chance. Está bien. Relájese, ¿sí? ¡Concéntrese! ¡Siete por dos! ¡Doce! ¡No, por favor! ¡Otro chance! ¡Otro chance! Bueno, está bien. El último chance. Siete por dos. ¡Catorce! ¡Otro chance! ¡Otro chance! Mi reina, ¿qué perfume es ese que cargáis puesto? Noches del Sahara. ¿Te gusta? Revisate, porque yo creo que se te murieron cuatro camellos y un árabe. ¡No, no, 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 no. Gracias por ver el video.